Autoridades ambientales del país cerraron filas para consolidar las buenas prácticas y políticas que en materia de preservación ambiental impactan en todo México. Nunca, como ahora, se habían dado muestras de interés de intercambio de conocimientos para alinear acciones interestartales con las que se busca lograr objetivos comunes que impacten en beneficio de los mexicanos, así demostró en los eventos que se realizaron en la ciudad de Morelia. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de Semarnac, Ricardo Luna García, a nombre del gobernador Silvano Orioles, fungió como anfitrión para recibir a 22 autoridades ambientales, representantes de distintos estados de la República Mexicana. Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Tania Muller, y representante personal del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien preside la Mesa de Medio Ambiente de la CONAGO, manifestó que una parte de las políticas ambientales de todo el país es volar por una buena calidad de aire y preservación de la biodiversidad. En materia de biodiversidad, convocó que como gobiernos locales deben mostrar resultados en diciembre próximo en la ciudad de Cancún, cuando se realizará la conferencia de partes COP13, donde se debe hacer un encuentro de las acciones locales a considerar que México es uno de los países con más biodiversidad.